¿Qué es la tasa de adultos mayores? Para el adulto mayor y sobre todo si no tenemos una adecuada visión sobre el envejecimiento, yo creo que ya hay que cambiar esa visión que tenemos sobre el envejecimiento y tomar las medidas necesarias, tanto familia o sociedad y sistema de salud para irnos adecuando a estos futuros requerimientos. Tiene percibido que el envejecimiento es decadencia, el envejecimiento es pérdida de la función, el envejecimiento es tristeza, es dolor. Y si nosotros logramos educar a la población y sobre todo educarnos a nosotros mismos sobre cómo tratar a nuestros adultos mayores y cómo tratarnos a nosotros mismos acerca del envejecimiento, el panorama puede cambiar. Cada vez la funcionalidad de los adultos mayores ha logrado extenderse un poco más, hemos logrado tener adultos funcionales hasta los 75 años. La tendencia, por lo menos en México, ya es hasta los 80 años un hombre, 82 mujeres. Entonces tenemos que cambiar de esa perspectiva para que los logremos mantener, no sobre todo en una cantidad de años, sino en una calidad de vida. Ese es el primordial enfoque que debemos de tener en este futuro. ¡Gracias!